Aristipo. Hola diógenes. Veo que sigues comiendo porquerías. Cuando vas a entender que si te comportaras de otra manera podrías vivir diferente. Solo basta con adular a ciertas personas de la polis para vivir bien, como yo. Y así dejarías de comer esas porquerías. ¿Quieres que te diga algo? Si tu comieras estas porquerías, también podrías dejar de adular y mendigar.